Escribo mensajes en balde, notas que no llegan a buen puerto Letras que se pierden en el olvido, palabras sin alma y sin dueño Por más canciones que escriba, tus lágrimas son ahora mi penitencia Las calles andan vacías y yo me siento tan y tan solo Cada rincón, cada pared de esta casa en la que solíamos estar Tus huellas y tu olor, impregnadas en cada esquina Esta casa en la que solíamos estar Nos quisimos tanto que no nos importaba estar lejos Y hoy estás a mi lado, lo más lejos que nunca has estado Cada rincón, cada pared de esta casa en la que solíamos estar Tus huellas y tu olor, impregnadas en cada esquina Esta casa en la que solíamos estar